Buenas tardes, me llamo Estivaliz, pertenezco al barrio de La Cuarriaga y estamos en el jardín de Elbizan de La Cuarriaga. Queremos que sea un lugar de encuentro para las familias, para las personas, para todo el que pueda usarlo. Oye, que venía a preguntarte, tú que eres del barrio, ¿podría entrar aquí con unos niños? Tendrás que dar la vuelta a la valla porque ya ves tú. Pero esto nos separa. Claro que nos separa, pues tendríamos que buscar una solución. Proponemos retirar la valla perimetral del Bizan de La Cuarriaga para que se convierta en un jardín abierto que facilite los encuentros entre las personas.